Hola a todos y todas y bienvenidas a un nuevo vídeo. Vengo a traeros, no sé si va a ser un maratón de 24 horas, un reading blog de un par de días o tres, aún no lo sé, lo iremos viendo. Hoy es martes 8 de septiembre y estoy aprovechando que tengo un descanso ahora hasta el jueves por la noche. No, no empecé a trabajar hasta viernes por la mañana. Entonces para ponerme un poco al día, contaros cosas que voy haciendo, cosas que voy leyendo y demás. Como os digo, son las 6 de la tarde y bueno, vamos a empezar y ya os iré contando que voy leyendo. Voy a empezar con La matanza del cerro, que es una antología de relatos que trae 8. Ya me había leído la primera y tuve que dejar la segunda media, que me quedan creo que 8 páginas. Entonces voy a empezar leyendo lo que me queda de esta segunda, de esta segunda historia, de esta antología. Bueno, son ya las 7 de la tarde, llevo una hora de retro, o de retro, de reto. Voy a contaros un poquito lo que he leído en esta hora, no sé si voy a actualizar cada hora, pero bueno, os voy a ir actualizando según vaya pudiendo. Me he leído las páginas que os había dicho que me quedaban de La matanza del cerro, que ahora mismo llevo por la página 62. Lo tendría que tener acabado para este domingo, pero bueno, como tiene 212 páginas, nada, 150 páginas las leo bien. Además quiero, por cada tanda que lea, ir intercalando una de estas historias, así que a ver qué tal. También me ha leído la tanda de Medio Mundo, del Mar Quebrado 2, que nada, no me queda mucho. Voy a poner la página 363 y quedarían unas 80 páginas más o menos, a ver si lo acabo entre esta semana y la que viene. Ojalá. Creo que en total, os lo voy a decir ahora, llevo, lo tengo anotado aquí, 60 páginas, una tanda leída, he terminado un relato, así que va genial. Ahora voy a leer la tanda que me corresponde de Infierno, de Carlos Sisi, y ya os voy actualizando. Son las 8 de la tarde ya, me he leído la tanda de Infierno, de Carlos Sisi, que me tocaba para esta semana, no nos queda mucho. Vamos por la página 277 y tiene 440, así que unas 160 páginas más o menos, a ver si lo terminamos pronto. Y bueno, también me he leído otro relato de La Matanza del Cervo, en este caso me he leído, a ver cómo se llamaban, La Flor de los Desaparecidos, de Ariadna Soler. Con esto he conseguido llegar a la página 86, más o menos me deben quedar 130 páginas, 125 más o menos. Y bueno, he empezado también la tanda de A la Caza de Houdini, que ahora mismo, como os digo, ya la empecé y llevo leídas 312 páginas. Me quedarían unas 40 para esta tanda y nada, unas 150 para acabar el libro. La verdad es que tengo muchos libros que me queda poquito para acabar y bueno, seguiré actualizando. Es un poco con ropa de andar por casa, porque son las 9 y 20, ya me he cambiado por ropa, cómo la haré más. Esta última hora y pico he leído bastante poco, he leído la tanda de A la Caza de Houdini de esta semana, que he leído hasta las 354. Y bueno, quedan 110 páginas realmente, no digo yo que no las lea en este maratón y me salte las tandas. Y bueno, ahora lo que quiero leer, antes de irme a dormir seguro, la siguiente historia de La Matanza del Cervo, que se llama Luis de Beatriz Esteban, que ha escrito bastantes libros. No me acuerdo ahora de cuáles, pero bueno, ha escrito bastantes. No sé cuántas páginas tiene, vamos a ver. A ver, el par de las 87 a las 115, menos de 30 páginas. A ver qué tal y ya os voy actualizando. Son las 11 y 10 de la noche, ya he cenado. Y me he leído desde la última actualización, si no me equivoco, otra tanda de las lecturas de La Ciudad de los Fantasmas. Nada, es la primera tanda, así que llevo muy, muy poquito. Y ahora antes de irme a dormir, quería ver si leía otra historia de esta antología, que no sé cuántas me quedan. Me quedan justo la mitad. A ver cuántas páginas serían, más o menos, pues menos de 100. A ver si me da tiempo de actualizar antes de irme a dormir o ya actualizo mañana por la mañana. Bueno, ya son las 10 y 20 de la mañana del día 9 de septiembre. Anoche no actualicé nada porque cuando me fui a dormir ya era bastante tarde y no podía ponerme a hablar normal. Pero bueno, leí otra historia de La Bataza del Cerdo, la de Beatriz Esteban, creo que era que os había comentado. A ver, no, de Celiaño o el Plágio, pero era Esteban era una anterior. Y bueno, ahora quería leer la tanda del Instituto. A ver, pues, a ver, es el Instituto Esteban que, que nada, recién lo empezamos. Y a ver cuántas páginas son. Es hasta la página 54. Así que nos vemos en la próxima actualización. Es las 2 menos 25. Y estoy leyendo algo menos ya que he estado bastante liada. He leído la tanda del Instituto, de Stephen King, como os había dicho. Hasta la página 56. Me está encantando. Es un libro que describe a los personajes muy tipo King del todo. Y a ver qué nos va a deparar. Y bueno, con esto creo que me faltan como 7 tandas por leer esta semana o algo así. Pero bueno, ahora seguramente me pondré con La Matanza del Cerdo, que creo que me quedan dos historias. Tres, porque me queda El Plagio, de Damien Valverde, de 12 sueños, de Meryl y Torres. Y El Linaje de la Sangra, de... El Linaje de la Sangra y Raíces. Tres, cuatro me quedan. Así que a ver, porque además no son muchas páginas las que me quedan. Unas 80. Y bueno, ya os vengo a ver de la siguiente actualización. Bueno, son las 2 y media. Ya me he leído otra de las historias de La Matanza del Cerdo. La verdad es que me queda poco. Me quedan... A ver, si no me equivoco una. Podría ser lo bastante helada. No. Me quedarían dos exactamente. Me quedaría Dulce Sueños y El Linaje... No, El Linaje de la Sangra y Raíces, a ver qué tal. Bueno, ahora no sé si seguiré con otra tanda o ya aprovecharé y me lo terminaré. O aprovecharé uno de los que os dije ayer. Bueno, en los clips anteriores que me quedaban no muchas páginas. Bueno, lo veréis en el siguiente clip. Son las 7 menos cuarto. Ya veis, voy a alargar este blog un poquito más. Por lo menos toda esta tarde-noche. Mañana no sé si lo seguiré o no. Pero bueno, por lo menos hoy sí. Me he leído otra tanda. Está de Stephen King de la tienda. Que vamos por la página 272. Pero bueno, es bastante largo. Tiene casi mil páginas. A ver... 965. Este va para largo. También me he leído la tanda de toda la verdad. Que nada, ahora vamos por la 254. Creo que tiene 440 y algo páginas. 442. Nada, 190 páginas. Y me he leído también otra historia de antología. Me he leído la de Medel y Torres, el linaje de la sangre. Bueno, como os digo, seguramente alargaré por lo menos todo el día de hoy. No sé si lo haré mañana también. Mi intención es leerme, por lo menos hoy, una o dos tandas más. Me quedan 5 si no me equivoco. A ver que lo tengo aquí anotado. Me quedan 5 tandas. Quiero leerme por lo menos uno o dos más. Hoy antes de irme a dormir. Y leerme el reato que queda de este libro. Luego, bueno, no sé. Bueno, luego las siguientes actualizaciones os iré contando. Son las 8 y 5. Vengo actualizados. Me he terminado el libro de la matanza del cerdo. Que creo que ya os había comentado en la anterior actualización que me faltaba un relato. Pues yo lo he terminado. Son historias un poco gores, un poco raras. Con fantasmas, con asesinatos raros y descubrimientos raros. Y me ha gustado bastante y se lee súper rápido. Bueno, ya lo veréis mejor en el wrap-up. No sé si haré review. Y me he leído también la tanda de Cazadores de Sombras de Cassandra Krell. El 6. Que es Ciudad de Fuego Celestial. Claro, porque los demás lo traía aquí escrito. Pero en este no. Y bueno, nada, muy poquito. La primera tanda, que son 56 páginas. Me está gustando muchísimo. Es el sexto de la primera saga de Cazadores de Sombras. Y bueno, a ver qué tal, cómo sigue. Ahora mis planes. Voy a intentar leer otra tanda. O que sea, no sé todavía cuál. Y seguramente empezaré algún libro. No sé cuál todavía. Bueno, os iré contando y actualizando. Véis que ya me he cambiado. Ya estoy en loco a andar por casas. Que son las 9.20 de la noche. Y vengo a enseñaros otro libro que he terminado. Es Relatos cortos, reflexiones, desvaríos. De Juan Francisco Marín, de Editorial Círculo Rojo. Es un libro que me llegó de colaboración a través de la cuenta de Embajadores de Libros. Si me acuerdo, os dejaré el link aquí abajo en la cajita de descripción. Y bueno, me ha gustado bastante. Son relatos muy cortos. Pero quizás los que más me han gustado son los que están relacionados entre sí mediante personajes. El que lo haya leído ya sabrá por eso. Y bueno, no sé todavía qué leer después. Pues, como os dije en el anterior clip, os iré informando. Son las 11.00 menos 10.00 de la noche. He parado para cenar. Y he leído también otra tanda que es de Asiento 7A de Sebastián Fitzek. No sé si se pronuncia así. Y bueno, nada, llevamos muy poco. 98 páginas. Si tiene 398, nos quedan todavía 300 páginas. Cabe decir que creo que me quedan tres tandas. Puede ser... Sí, me quedarían tres tandas por leer. Y no sé si leeré algún más libro. Algún libro más que sea un poco corto, un manga o algo así para completar. Pero bueno, de momento quiero leer la tanda de un dueto oscuro. De... ¿Cómo se llamaba? Sarah Holland, si no recuerdo mal. Es que lo tengo aquí. Sí, creo que es Sarah Holland. No, Victoria's Show. No sé dónde saqué. Ah, lo de Sarah Holland es porque acabé hace poco el de Evermore. De la biología Everless. Este es de Victoria's Show, que es la segunda parte de... No me acuerdo ahora el título. Bueno. Una canción salvaje. Ese es el título. Y quiero leírmelo ahora antes de irme a la cama. A ver si me da tiempo. Y os actualizaré por la mañana, seguramente. Sí, soy un desastre. Son las 12 y 10 de la mañana del jueves 10 de septiembre. No he actualizado nada desde anoche. Y he leído muy poquito. He avanzado un poco con un dueto oscuro de Victoria's Show. Pero bueno, aún no me he terminado la tanda. Que de hecho me quedaría... Creo que un capítulo de esta tanda por leer. Más otras dos tandas. Pero bueno, mi idea hoy es terminarme esta tanda. Mira que pelo me sale por aquí. Pelos de loca. Que tengo muchos pelos cortos y... Pero muy encrespado. Y bueno, se me vuelve loca. Pero bueno, esto no os importa. Mis planes para hoy son terminarme esta tanda. Leer al menos otra más. Y ver si termino aunque sea un libro. Son las dos menos 25, si no me equivoco. Sí. Ya me terminé la tanda de un dueto oscuro, como os había dicho. Me quedan dos tandas nada más. Me quedan asesino de series, que lo estoy leyendo en digital. Y he empezado a leer la tanda del apartamento olvidado. Que recién empezamos esta semana la lectura conjunta. Pero bueno, llevo 17 páginas nada más. Me quedan todavía 35. Así que esta me la terminaré hoy seguro. Y a ver qué tal avanza el día. Bueno, son las tres menos cuarto. Por fin me he terminado la tanda del apartamento olvidado. Que nada, eran 53 páginas. Muy inicial. Ahora no sé si aprovecharé para leer algún manga, algo corto. Para que se me haga un poco más a menos. Porque solo me quedaría una tanda para esta semana. Que serían asesinos de serie. Y bueno, es en digital. No sé si me apetecerá leerla o no. Ya os iré contando. Bueno, son las 7 menos 10. Voy a dar por finalizado aquí el... Este reading blog de un par de días, casi tres. Es decir, que he leído un poquito más de la tanda que me quedaba. Que era... Ahora no me sale el nombre. A ver, que lo tengo aquí apuntado. De asesinos de series. No me la terminé. Pero sí que leí un poquito más. Así que me debe quedar como media tanda, tres cuartos. Y bueno, hasta aquí el reading blog. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusto. Suscribáis a mi canal. Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.